Mi chano aventurero jurado, te veo más fortochón que nunca. Gracias. Creo que sí. Y necesito saber qué novedad traes el día de hoy, Chanito. Pues fíjate que hoy se festeja el Día de la Educadora. Muy bien. Así que fui a conocer a Luz Adriana, una educadora que ha participado en grandes proyectos. Me parece muy interesante, ya no anda solo en las playas. Ya no ando de... Hay de todo. Hay de todo, un poco vamos a conocerla mejor. Vean esto. Hoy vamos a conocer cómo se ha transformado la práctica docente a través de proyectos innovadores. ¿Me acompañan niños? ¡Sí! ¡Esto! ¡Chequen esto! Esto es solo una parte de lo que se puede hacer para tener mejores maestros por México. Hay un proyecto que me encanta, es el de pequeños emprendedores. ¿Qué necesitas para implementar una empresa, el conocer tus productos, tu materia prima? Y posteriormente, lo que elaboraste, venderlo. De vender un dulce, de vender una piñata, de vender un jabón, ellos ya van viendo un futuro a eso. Que ellos pueden defenderse ante cualquier situación. Esa parte de que trabajaste, te esforzaste, les dimos su ganancia, su sueldo. Luz Adriana es un ejemplo de vocación y compromiso. El maestro es un arquitecto. Va construyendo, va forjando. ¿Cómo te preparas para dar lo mejor a tus alumnos? Trato de mantenerme actualizada, leer algunas bibliografías. Yo formo parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me siento muy orgullosa, apoyada. Nos ponen cursos, diplomados. También es mamá. ¿Ha influido en algo, en su forma de impartir? Sí, me di cuenta que tengo que ser la maestra que quiero que mi hija tenga. Hay que disfrutar lo que se hace, el amor al trabajo, para poder hacer la diferencia. Me encanta. ¿Por qué no fuiste mi maestra? Soy Chano Jurado, seguimos en Nudo. Pues qué bueno que existe este programa, la verdad, porque nuestro país merece los mejores maestros. Es muy necesario, Chanyito. Así es, Téllez, y por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación implementó este programa con el fin de capacitarlos y tener mejores maestros en todos los salones de clases del país. Me parece muy importante porque todos nuestros niños así van a estar más capacitados también, Chanyito. Es correcto, es correcto. Muy bien, ya veo que la playa lo ha dejado en un mejor lugar. Totalmente. Me da mucho gusto. Y ahora, ¿estás listo para que electrocuten a alguien? Me encantan los elementos. ¿Pollo rocizado? Vamos a verlo. Ya empieza a oler, ¿eh?